La Biblia fue inspirada en el Espíritu Los que obedecen encuentran salvación Y muy contento con mi Biblia en la mano Anunciaré la palabra de Dios Hoy demos gracias a nuestro Salvador Por traducirlo la Biblia al español Y es un regalo a nuestra salvación Que hoy los une a toditos en amor Gracias mi Cristo damos en este día Por traducirlo a toda la Biblia Y enseñarlo su sana doctrina Que fue enseñada por Cristo mi Señor Gracias mi Cristo damos en este día Por traducirlo a toda la Biblia Y enseñarlo su sana doctrina Que fue enseñada por Cristo mi Señor Y es que la Biblia es hermano Por traducirlo a toda la Biblia Y unidos todos levantemos la Biblia Gracias mi Cristo damos en este día Por traducirlo a toda la Biblia Y enseñarlo su sana doctrina Que fue enseñada por Cristo mi Señor Gracias mi Cristo damos en este día Por traducirlo a toda la Biblia Y enseñarlo su sana doctrina Que fue enseñada por Cristo mi Señor Y la Biblia es la palabra de Dios Y la Biblia es la palabra de Dios